¡Hola amigos! Bienvenidos a otro pequeño laboratorio de ciencias. En este video vamos a hablar acerca de las abejas, pero nos vamos a enfocar en las partes del cuerpo de la abeja. Las abejas tienen un cuerpo muy particular y tienen partes que son similares a las de nosotros, pero tienen otras partes que nosotros no tenemos. ¿Tú puedes pensar qué parte tiene una abeja que nosotros tenemos? ¡Claro! ¡Una cabeza! ¿Dónde está tu cabeza? ¡Aquí! ¡Claro! Ahora, ellos tienen otra parte que nosotros tenemos. Se llama abdomen. Es esta parte de aquí. Es como si fuera tu pancita. ¿Te puedes sobar tu pancita? ¡Bien hecho amigo! Tienen una parte extra que los humanos no tenemos. Se llama tórax. Está aquí en medio. Así que, para recordar esas tres partes, vamos a seguir conmigo. Cabeza, tórax y abdomen. Vamos a hacerlo otra vez. Cabeza, tórax y abdomen. También tienen otras partes que nosotros no tenemos y otras que sí. Ellas tienen unas patitas. ¿Tú tienes pies? Las abejas tienen seis pies. Es lo que los hacen insectos. También tienen algo que les ayuda a volar. ¿Tú sabes cómo se llaman? ¡Claro! Son unas alitas. Yo hice unos recortes de alitas aquí. Las abejas tienen cuatro alitas. Tienen dos cosas más, dos partes más que nosotros no tenemos. Las abejas tienen unas antenas. Estas antenas funcionan como nuestra nariz. Les ayuda a oler y olfatear y encontrar de regreso a su casa. ¿A ti te gustan diferentes olfatos? A mí me gusta mucho, mucho, mucho la comida de mi mamá. Otra parte que las abejas tienen que nosotros no tenemos es en su trompa. Tienen algo que se llama proviside. Es como un tipo popote que utilizan para absorber el néctar de las flores. Y ese néctar lo lleva de regreso a casa para que se convierta en miel. Yo tengo una canción para ustedes para recordar las diferentes partes de las abejas. Vamos a ver. Esta canción se llama Cabeza, Tórax y Abdomen. Está cantada al tono de la canción en inglés. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Si no has escuchado esta canción antes, lo voy a hacer primero y luego tú puedes seguir. ¿Listos? Va así. Cabeza, Tórax y Abdomen, Abdomen. Cabeza, Tórax y Abdomen, Abdomen. Antenas y alitas y proviside. Cabeza, Tórax, Abdomen, Abdomen. Vamos a hacerlo una vez más y voy a intentar hacerlo un poquito más rápido. Cabeza, Tórax, Abdomen, Abdomen. Cabeza, Tórax, Abdomen, Abdomen. Antenas y alitas y proviside. Cabeza, Tórax y Abdomen, Abdomen. Bien hecho, amigo. Espero que les haya gustado esta canción. Yo me divertí bastante. Si ustedes quieren, pueden enseñarle esta canción a sus adultos o a alguna hermano mayor para que puedan jugar y puedan seguir yendo más rápido y más rápido y más rápido y más rápido. Para nuestra siguiente actividad, yo tengo plastilina. Si tú tienes plastilina, no importa si es de diferente color, puedes hacer esta actividad. Si no tienes plastilina, no hay problema. Puedes tomar un pedazo de papel, colores y marcadores o si quieres tijeras y resistol para que tú hagas tu propia abeja. Pero yo voy a hacerla de plastilina. ¿Recuerdan las tres partes importantes de una abeja? De su cuerpo. Claro. Vamos a empezar con su cabeza. Voy a tomar una bolita y vamos a hacer su cabeza. Aquí tengo una bolita para la cabeza. Luego, ¿cómo se llama esta parte? Cabeza, tórax, claro. Vamos a hacer otra bolita para el tórax de nuestra abeja. Y los vamos a unir. ¿Y cuál es la última parte de la abeja? Cabeza, tórax, abdomen, abdomen. Claro. Vamos a tomar el último pedazo. Creo que está muy grande. Lo voy a hacer más chico. Y vamos a hacer el abdomen. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar pegar nuestros pedazos de plastilina juntos. Y aquí tenemos nuestra abejita. Tiene su cabeza, tórax, abdomen, abdomen. Creo que le falta algo. Claro, le faltan sus antenas. Yo tengo unos picadientes que voy a romper a la mitad para representar las antenitas de mi abeja. Cabeza, tórax, abdomen, abdomen. Antenas. ¿Qué más falta? Cabeza, crado. Las alitas. Yo tengo cuatro alitas aquí que recorté. Y las voy a pegar en mi plastilina. Lo único que estoy haciendo es empujar el pedazo de papel en la plastilina. Tenemos cabeza, tórax, abdomen, antenas, alitas. Creo que le faltan las patitas. Estoy utilizando un pedazo de alambre negro. Tú puedes utilizar popotes. Si quieres seguir utilizando picadientes. Entonces, ¿cuántas pies tiene una abeja? Claro, tiene seis. Porque es un insecto. Las abejas tienen seis patitas. Entonces vamos a poner seis patitas. Y yo siento que le falta una cosa muy importante. ¿Recuerdan cómo se llama? El proboside. Claro. Voy a utilizar un pedazo de popote. Y ahí tienes su proboside. Si tú lo quieres hacer con pedazos de papel, puedes recortar tres círculos. Tu cabeza, tu tórax y tu abdomen. Dibujar tus patitas y tus alitas, tus antenas, tus antenas y tu proboside. Bien hecho, amigo. Espero que te hagas divertido con esta actividad. Nos vemos la próxima semana con otra actividad acerca de las abejas. ¡Nos vemos luego! ¡Gracias! ¡Gracias!